¿Listo para grabar? ¿Por qué dejaste que te llamara tu amigo el betónimo? Son las 6 de la mañana. Todo ready, aquí estamos ya, es el primer ensayo de la primera toma que vamos a hacer para que estén pendientes, ánimo, ahí le vamos a estar dejando todo lo que vamos a hacer este día, no se lo pierdan, su amigo el betón, ¿por qué dejaste que te llamara? Es muy buena, muy buena, la verdad me gusta, ya conforme vamos avanzando nos vamos a ir saltando un poquito más, pero es cuestión de tiempo, ahorita va a estar mejor. Hola que tal, después de un buen video, es una buena cocina, aquí todo el equipo de trabajo comiendo, como podrán ver aquí ya mi compa, un chef que nos trajimos por allá de Europa, saludos amigo, mi compa, no, no, la verdad que pues aquí ya muy contento de pues dar fin a final, no, a todo lo que viene siendo la grabación de este nuevo videoclip, que espero les guste, espero pronto tengan el gusto ya de poderlo ver, que cuando menos piensen ya va a estar listo, pero más que nada invitarlos a que apoyen y a que escuchen este nuevo tema de Sonido y Boleto, que ya por nombre, porque dejaste que te llamara. No se lo pierdan, próximamente lo podrán ver.